Creo que ahí está. Bueno, el tema del día de hoy es alterar funciones, ¿no? Ya, es alterar funciones. De funciones. Bien. Listo. Bien, primero vamos a hablar de lo que es la igualdad de funciones, ¿no? ¿Cuándo dos funciones van a ser iguales? Entonces, dos funciones van a ser iguales cuando tienen el mismo dominio y tienen la misma regla de correspondencia, ¿no? Para cualquier valor que esté en su dominio. A ver. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es la igualdad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que es la igualdad... Si yo tengo una función... Por ejemplo, como raíz de... 2 más x, por ejemplo, ¿no? Por raíz cuadrada de... 2 menos x. ¿No? Así. ¿Qué es... Igual a la raíz cuadrada de... 4 menos x al cuadrado. La pregunta es... ¿F es igual a g? O sea, ¿estas funciones son iguales? Esa es pregunta, ojo. Es una pregunta. No estoy afirmando, sino estoy haciendo una pregunta para poder demostrar si eso no es una función. Perdón, si esas dos funciones son iguales. Para que dos funciones sean iguales, ahí te dice la definición. Deben cumplir dos cosas. Que el dominio de ambos deben ser iguales. ¿Correcto? Por ejemplo, acá, ¿no? Entonces, por acá es la resolución. Vamos a ver, ¿ah? Para dónde está. A ver, acá haciendo la resolución. ¿Cómo tú determinas el dominio de F, no? Primero vas a hallar el dominio de F. Lo primero que tú tienes que hacer es el dominio de F. Hallando el dominio de F. Entonces, voy a hallar el dominio de esto. Esto que está acá es una función irracional, porque está afectado por un radical. Y ustedes saben de que 2 más X debe ser mayor o igual que 0. Claro, porque si un índice es para lo de adentro, debe ser positivo. Por eso, ¿y qué? Y no puede ser negativo. Si puede ser negativo, raíz cuadrada de un negativo sale un complejo. Y las funciones en donde lo estudiamos, en los reales. Entonces, pero por lo otro, acá hay otro radicado con diseparado. Entonces, dices, y, y, mira, el conectivo lógico y, dice, 2 menos X también debe ser mayor o igual que 0. Y acá, el X debe ser mayor o igual que menos 2. 1, 2. Así debe ser. No, se le pasó a la otra. ¿Cómo es Y y es intercepción? Entonces, por acá vas a clasar tu línea gráfica, ¿no? La recta numérica. Y por acá vamos a ver si... Dice, X es mayor o igual que 2. Bueno, y entonces por acá me dice, el otro X es menor o igual que 2. Acá está ahí. Esto es, ojo, X es mayor o igual que menos 2. Menos 2 es Y. Y esto que está acá, es X es menor. Menor está hacia la izquierda, ¿no? ¿Cómo es Y? ¿Y qué significa? Y es intersección. Intersección. Entonces, el dominio de la función... Este es el dominio de la función. He hallado el dominio de F. Pero ahora voy a hallar el dominio de G. ¿Quién sería el dominio de G? Entonces, por acá vamos a hacer lo siguiente. Hallando el dominio... El dominio, ¿no? Pero en este caso, ahora de G. Me voy a G. G hay un solo radical, ¿no? Entonces, este dice acá que raíz cuadrada de 4 menos X cuadrado. Entonces, vamos a ver por acá. 4 menos X al cuadrado debe ser mayor o igual que 0. Ahí está. Debe ser mayor o igual que 0. Entonces, por acá, vamos a ver por aquí. Vamos a resolver esto, ¿no? Esta es una cuadrática. Ya ustedes saben resolver. Es una inequación de segundo grado. La idea es factorizarlo, ¿no? Pero siempre el coeficiente principal debe ser positivo. Acá es menos 1, ¿no? El X cuadrado es un coeficiente de menos 1. Entonces, la idea es de que cuando tú apliques este método de los puntos críticos, el coeficiente principal debe ser siempre positivo. No es positivo. Entonces, lo paso al otro lado. Al pasarlo al otro lado, acá me quedó 0. Acá me quedó X cuadrado menos 4. Entonces, acá 0 es X más 2 por X menos 2. Entonces, por acá... Por acá... Sería de esta manera, ¿no? Iguales a 0, sale menos 2. Iguales a 0, sale 2. Más, menos, más. Como es menor, tómalo de acá. Y este es cerrado. X pertenece de menos 2 hasta 2. Y esto que está acá es el dominio de la función. ¿No? De G. Mira, ¿qué es el dominio de F? El dominio de F... Vamos a bajarlo un poco. No sé si se nota. Sí se nota, ¿no? Ya. Mira, el dominio de F va de menos 2 a 2. Y el dominio de G también va de menos 2 a 2. O sea, el dominio de F... Es igual al dominio de F. Listo. Bueno, ¿qué es lo que ha cumplido acá? Lo que ha cumplido acá es... Lo que ha cumplido es, en este caso solamente... La primera parte, ¿no? Los dominios son iguales. Ahora, ¿qué me falta? La regla de correspondencia. Porque ahí te dice justamente... Bueno, ¿no? Ustedes están viendo... Estoy compartiendo en pantalla. En el cual te dice... El dominio de F es igual al dominio de G. Ya. ¿Ya está? Me falta la otra parte. Que su regla de correspondencia es como tienen que ser. Iguales. O sea, F de X... ¿No? Como ya está en el dominio... Bueno. Bueno, por acá vamos a hacer lo siguiente. La segunda parte, ¿no? Este es el primero, este es, ojo, el primero, ¿ya? O sea, este es el primero, y este es el segundo, ¿no? O sea, en la primera parte he determinado que el dominio de F es igual al dominio de F. ¿Qué me falta? La regla de correspondencia. O sea, me falta de que F de X, tener que demostrar que es igual a F de X. Para cualquier X que esté en el dominio, ¿sí? Entonces, por acá va a ocurrir lo siguiente, ¿no? Mira, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? ¿Quién es F de X? F de X es el raíz cuadrada de ¿quién? De 2 más X por raíz cuadrada de 2 menos X. ¿Cuál va a cuánto? A G de X. ¿Qué es G de X? Es el, ¿no? A ver, vamos a ver, si son diferentes, entonces... Vamos a ver. Bueno, voy a ponerlo a ver G de X, ¿no? Vamos a ver. A ver, a ver. Voy a ver, este es F de X, vamos a ver si es igual a G de X, ¿ya? Vamos a ver. Como tiene el mismo índice, colocas uno solo, y se multiplica lo de adentro, ¿no? 2 más X por 2 menos X. Ya está. Igual a G de X. A ver, vamos a ver si es. Esto que está acá es, efectivamente, ¿no? Mira. Una diferencia de cuadrados. O sea, de 2 al cuadrado menos X al cuadrado. Ahí está. Se demostró, ¿no? Mira. F de X es el... ¿No? Y yo, ojo, solamente he puesto el F de X, ¿no? El F de X. Todo esto es F de X. ¿No? Queda demostrado. Que esto que está acá, que es 4 menos X al cuadrado, que es G de X, ¿o no? Sí, pues, G de X. Mira, acá ya. Demostré. O sea, F de X es igual, por lo tanto, voy a decir que F de X es igual a F de X. Y si F de X es igual a F de X. Esas dos funciones, ¿cómo son? Iguales. O sea, para que dos funciones sean iguales, deben cumplir dos cosas. Que su dominio deben ser iguales y su regla de correspondencias también deben ser iguales. ¿Correcto? Ahí también hay un ejemplo, por favor, que le hemos puesto. Pero, bueno. Acá ya también, ¿no? Tenemos este... Listo. Ahora. Vamos a hablar de lo que es ahora las operaciones, ¿no? ¿Qué operaciones están acá, no? ¿Qué operaciones? Operaciones. Bueno, yo lo voy a explicar con ejemplos, ¿no? Claro. Apoyándome justamente en la parte teórica que está ahí, ¿no? Primero voy a hacer de dos tipos, ¿no? O perdón. Voy a hacer de dos tipos, tanto para las operaciones, ya sea adición, multiplicación, división. Y lo mismo va a suceder con respecto... Con regla de correspondencia, ¿ya? Porque principalmente en esos dos está enfocado, ¿no? O sea, los problemas están enfocados principalmente en eso, ¿no? En la forma para ordenado y en la regla de correspondencia, ¿no? Claro, de ahí ya viene el grado de dificultad, ¿no? Pero principalmente en esos casos. Entonces, voy a hacer un primer ejemplo de lo siguiente, ¿no? Vamos a colocar acá dos funciones en la forma para ordenado. Vamos a colocar, por ejemplo, 2,3... 4,5... 7,2... y 6,4. que puede ser... 5,9... puede ser, este... 2,6... o 2,1... por acá puede ser, pues, este... 6,2... y 8,4. Bueno, acá hay dos funciones, dos funciones, ¿no? E, F, G. Mira. Primero, para que exista, ya sea suma, resta, multiplicación o división, el dominio debe haber intersección entre los dominios. O sea, lo que voy a hacer acá primero es, voy a llevar el dominio de F intersectado con el dominio. Ya, voy a hacer eso. ¿Quién es el dominio de F? Ojo, el dominio de F, mira, el dominio son las primeras componentes. Si a mí me preguntan, ¿Quién es el dominio de F? El dominio de F, por si acaso, ¿no? Vamos a hacerlo acá. Vamos. Bueno, vamos a hacer acá el dominio de F. Ahora vamos a calcular acá el dominio de F, ¿Quién sería? Sería 2. El dominio son todas las primeras componentes. 4. Sería 7. Y 6. Ese es el dominio de F. Y el dominio de G, ¿Quién sería el dominio de G? El dominio de G sería 5, sería 2, sería 6 y sería 8. ¿Correcto? Entonces, yo por acá lo que voy a hacer es lo siguiente. El dominio de F es el dominio de F y está aceptado con el dominio de G. Y si tú intentas Z, ¿Qué límites en común tiene? Tiene el 2 y tiene el 6, nada más. Entonces, para que exista adhesión, sustracción, multiplicación o división, la intersección debe ser diferente del número. ¿Qué pasa si sale el vacío? Entonces, no existe ni suma, ni resta, ni... No. O sea, la intersección de los dominios tiene que ser diferente del conjunto base. O sea, por lo menos debe haber un elemento. Ahora bien, voy a hacer acá la suma de funciones, ¿no? La suma. O adición, ¿no? Bueno, yo lo voy a colocar suma. La suma. ¿Quién sería la suma? A ver, esta imagen. Bueno, para que exista suma, ojo, para que exista suma, solamente la suma va a existir para estos elementos. Cuando el X tome 2 y cuando el X tome 6. ¿Correcto? De esa manera. Mira. En F, en F. Cuando el X toma 2, el Y toma 3. Y acá, en G, cuando el X toma 2, el Y toma 1. Entonces, yo por acá digo, pues, mira, mira, se coloca 2, 2, 2. En el punto 2. 2. Cuando el X toma 2, el Y toma 3. Y cuando el X toma 2, en G toma 1. Como tú quieres la suma, ojo, el dominio es el mismo. 2. Solamente se suman 3 más 1 cuando me da 4. Así está. Y el otro, ¿quién sería? Cuando toma 6. Cuando el X toma 6 en F, sale 4. En G, cuando toma 6, sale 2. Entonces, sale la suma, ¿no? Ojo, recuerda que es la suma, ¿no? Cuando toma 6, es el mismo dominio, mira. Se coloca. Y luego, simplemente, se suman las segundas componentes. 4 más 2, sale 6. O sea, solamente la suma de estas dos funciones existe en qué punto. Nada más. Por eso es importante la intersección de ellos. Y si a mí me preguntan, ¿cuál es el dominio de esta suma? Es 2 y 6. O sea, ¿cómo se calcula el dominio? O sea, por si acaso, ¿no? Entonces, el dominio de F más G, acá lo voy a aclarar. El dominio de F más G, es el dominio de F interceptado con el dominio de F. ¿Eso qué implica? Que sale solamente 2 y 3. Y si me piden el rango de F, ¿quién sería el rango de la suma? Ojo, de F más G. Si me piden el rango, el rango son las segundas componentes. 4 y 6. Listo. Bueno, vamos a hacer ahora lo siguiente. Para la sustracción, ¿no? O resta. O sea, la resta. F menos G. Ojo. Para la resta. Mira, para la suma, el dominio es la intersección. Para la resta, también es la intersección. Y esta es la intersección. O sea, solamente, ¿dónde veis? Y si resta en 2 y 6. Entonces, cuando X toma 6, o cuando X, perdón, toma 2. Ahí está. Cuando X toma 2 en F, el Y toma 3. Cuando toma 2 en G, 1. La resta. 3 menos 1, me da 2. Y acá, ¿cuánto sería esto? En 6 ahora. La resta existe solamente acá en intersección. 6. Cuando toma 6, 4. Acá, cuando toma 6, es 2. Entonces, sería 6 coma, se resta, ¿no? 4 menos 2, me da 2. ¿Estamos de acuerdo? Y así, ¿no? Vamos a ver para la multiplicación. Vamos a ver qué sucede con la multiplicación. Gracias. 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 Bueno. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para la multiplicación, ¿no? Vamos a ver para la multiplicación. ¿Cómo sería la multiplicación? Con el mismo ejemplo, Juan. Con el mismo ejemplo. ¿Cómo sería F por G? ¿En dónde debe existir el producto? Ojo, es la misma intersección. ¿No? Solamente debe existir multiplicación en 2 y 6. Es siempre la intersección. Listo. Lo que vas a hacer acá es lo siguiente, ¿no? Cuando toma 2, ¿qué va a ocurrir cuando toma 2? Cuando toma 2, ¿no? Es la multiplicación, ¿no? 2 y 2 se multiplica 3 por 1, 3. Acá. Cuando toma 6, ya saben, ¿no? Cuando toma 6 es el producto 4 por 2, 8. Nada más. Esa es la multiplicación. Y cuando es la división, la división F entre G. ¿Quién sería F entre G, no? A ver. F entre G. F entre G, también, ¿en dónde existe solamente división? En los mismos puntos. O sea, en 2. Se divide, ¿no? Si vale 2, 2 sería 3 entre 1, 3. Y luego, y viene, en 6, ¿no? En 6 sería, pues, 6, acá se divide 4 entre 2, me sale 2. Bueno. A ver, a ver, a ver. Acá. Si a mí me preguntan, ¿cuál es el dominio? El dominio de F es la intersección. Entonces, acá, la observación es la siguiente, ¿no? ¿Ya? Por favor. Es que, el dominio de F más G es igual al dominio también para la diferencia. Y es igual al dominio de quién? Del dominio. ¿Ya? Pero, si a mí me preguntan, el dominio de la suma es 2 y 6. ¿Quién sería el dominio de la resta? El dominio de F, ¿no? Punto y coma voy a colocar de F menos G. Es el mismo. Es 2 y 3. Perdón, 2 y 6. Y si a mí me preguntan, ¿cuál es el dominio del rango o del producto de F por G es el mismo? ¿No? Es 2 y 6. Y acá también, ¿no? El dominio de F entre G también es 2 y 6. Bueno, acá solamente una aclaración. Una aclaración acá es la siguiente. Bueno, la aclaración es la siguiente. Con respecto a la división, ¿no? Con respecto a la división. Si, por ejemplo, acá en 6, si esto fuese 0, no existe. O sea, también van a ser iguales, pero con la condición solamente para él, ¿no? Para él es de que G de X sea diferente de E. Este solamente es que el G no puede ser 0, porque si fuese 0, por ejemplo, en este caso, 6,0 que sea. 4 entre 0 no está definido. ¿Correcto? Solamente, ¿no? Pero, en general, van a ser iguales si te piden cuál es el dominio de F más G, es el mismo dominio que F menos G, igual el mismo dominio que F entre G o F por G, ¿no? Tiene el mismo dominio. Excepción acá cuando el denominador debe ser diferente 0. Solamente para la división. Los demás casos para la suma son iguales, ¿ya? De esa manera. Bueno, es cierta observación. Ahora, ¿no? Ejemplo 2, ¿no? Ejemplo 2, ¿no? ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a hacer un ejemplo ahora con regla de correspondencia, ¿correcto? Vamos a hacer un ejemplo con regla de correspondencia. A ver, a ver. Cuando es con regla de correspondencia, voy a hallar la suma, ¿no? Voy a hallar la suma solamente. Ojo, se pueden pedir también la revista y hallar más o menos otros signos de la misma forma, ¿no? Bueno, para que tú puedas hallar la suma, para que tú puedas hallar la suma, primera condición es que el dominio tiene que hallar la intersección de los dominios. Porque, ¿qué pasa si el dominio te sale vacío? No existe suma. O sea, el dominio tiene que ser diferente a lo vacío. Entonces, lo primero que tienes que garantizar es eso. Entonces, acá la resolución sería de esta manera, ¿no? Resolución. A ver, a ver. Primero voy a hallar la intersección de quién. El dominio de la suma. Si hay así. El dominio de la suma. ¿Cómo se calcula el dominio? Es el dominio de eje intersectado con el dominio de eje. ¿No? Esa es la primera parte que tienes que hallar. ¿No? Porque, ¿qué pasa si el dominio de eje? No existe suma. Entonces, voy a ir al primer paso. Bueno. ¿Qué es el dominio de eje? Este es el dominio de eje. Es decir. De menos 2 a 4. Vamos acá a interceptar la recta numérica. Por acá. Mira. Por acá. Mira. Me dice que x va de menos 2 hasta 4. Y va de menos 2 hasta 4. Entonces, vamos a calcular por acá. Desde menos 2. En menos 2 es abierto. Hasta 4. El otro. El otro va desde menos 3. Hasta 3. 3 está por acá. Acá es abierto. Y acá también es abierto. La intersección. Es decir. x pertenece. Ojo. Recuerda que esta es la intersección del dominio de eje. Que es el dominio de eje. O sea. x pertenece. Desde menos 2. Hasta 3. Esa. Pero ojo. Recuerda que este es el dominio de. ¿De quién? De f más. Recuerda que. La intersección de los dos. Es el dominio de la suma. Este es el dominio de la suma. Como es diferente del vacío. Entonces. Si existe suma. Hemos hallado el dominio. Este es el dominio de la función. Allá f más. Ahora. El otro paso es sumar. sumar. O sea. F de x. ¿No? F de x. Más g de x. Al sumarse. Suma. Pues no. x cuadrado. Luego viene. Más 2x. No. Ahí está. Pues. X cuadrado. Más 2x. Y sumas esto. Sale más 1. Recuerda que esta notación. O por si acaso. Bueno. Esta notación. Es la siguiente. Es. F más g. De x. ¿Ya? Cuando es regla de correspondencia. Por si acaso. Está ahí. F más g. De x. De x. De x. De x. De x. De x. ¿No? Así está. La notación. Ahora bien. Ahí acabó ¿No? Porque si te pide la suma. Está ahí. Pero por eso entonces. ¿Para qué yo. Para que yo. El dominio. Si me pide la suma. Solamente hubiese sumado. Recuerda lo siguiente. ¿Qué hubiese pasado? Si hubiese salido la c. No hubiese sumado. Entonces. Es importante primero. Ahora. ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasaría? Por ejemplo. Claro. Ahí acabó. Ojo. Esta es la suma. ¿No? Esta es la suma. Entonces. ¿Qué pasaría? Si en este mismo problema. Lo vamos a colocar acá ¿Ya? Lo voy a colocar. No me está pidiendo. Pero lo voy a colocar aquí. Ahí anda el rango. ¿Ya? El rango de la función. Ahí anda el rango de la función. Ahí anda el rango de la función. ¿Ya? Ahí anda el rango de la función. El rango de la función. Sí. Vamos a hallar el rango de la función. Ojo. No me pide. Pero lo vamos a hacer. Por favor. Así que. Vamos a hallar el rango. Para que tú puedas salir del rango de toda función. ¿Se acuerdan? En funciones había dicho. Debes necesitar dos cosas. El dominio. Y la regla de correspondencia. Ya tenemos el dominio. ¿Ya? Y también ya tenemos la regla de correspondencia. Entonces. Por acá. Vamos. A ver. Mira. Por acá. Recuerda que. F más g. De x. Este es el. Y. De la suma. Es. X cuadrado. Más 2X. Y más 1. Pero. Recuerda que esto. Es conocido. Para ustedes. Este es. X más 1. Todo. Elevado al cuadrado. ¿No? Es esta función. Es un binomero cuadrado. Listo. Yo quiero el rango. El rango es el Y. El Y de la suma es esto. Yo tengo que formar. X más 1. Todo al cuadrado. Para ello. Que es conveniente acá. ¿No? Sabemos que el dominio. Que. El dominio. El dominio. De f más g. ¿Quién es? El dominio. De f más g. De menos 2. A 3. A 3. A 3. Ese es el dominio. Es decir. Pues. X. Vamos a colocar. X es. Menor que 3. Pero. Mayor que menor. Ahí. Como yo quiero. El rango de la suma. El rango de la suma. Este es. X más 1 al cuadrado. Le sumo 1. Le sumo 1. Me sale menos 1. Le sumo 1. Y le sumo 1. Me sale 4. Le sumo 1. 1 vivo. Lo elevo al cuadrado. Recordar que cuando. Son de signos diferentes. Al elevarse al cuadrado. Acá viene 0. ¿Se acuerdan? Desigualdad. Bien. A ver. ¿Se acuerdan? Cuando los signos. De los extremos. Son de signos diferentes. Siempre acá. Va 0. Y acá. ¿Quién va? El cuadrado del mayor. Cuadrado de menos 1. Cuadrado de 4. Es 16. ¿Quién es mayor? 16. Este es. X más 1 al cuadrado. O sea. O sea. N es. F más G de X. ¿No? Y este es el rango. Este es el Y. El rango de esa suma. Es desde 0. Hasta 16. ¿Sí? Bueno. Y así. Ojo. Me puede pedir la lista. Me puede pedir el producto. Y todo eso. ¿No? No sé si hubiera alguna consulta hasta acá. Bueno. He tratado de explicar. En ambos casos. ¿No? Uno. Primero. El ejemplo. La forma. Para ordenado. Y otro con regla de correspondencia. ¿No? Bueno. No sé si. Si hay alguna consulta. Lo pueden hacer. O caen para siempre. ¿No? ¿Qué dicen ahí chicos? Están. En silencio. ¿Qué pasó? La doctora no le ha puesto audio. Todo bien profe. Todo bien. Todo bien. Ya. Vamos a empezar entonces. Haciendo los problemas. Me indican. Si no se entiende. Me indican. No. Nos faltaría solamente. Este. Explicar la potenciación. Que es bastante sencillo. ¿No? Acá lo podemos poner como un ejemplito. También para la potenciación. En la forma. Para ordenado. ¿No? Ejemplo. Sea la función. A ver. Sea la función. En la forma. Para ordenado. ¿No? Podría ser pues. 1,2. 3,4. 5,3. Y así. Así nada. Algo pequeño. No. Esta es una función. En la forma. Para ordenado. Allá. Eh. Bueno. Por ejemplo. ¿Quién sería. F al cuadrado. Así. En la forma. Para ordenado. Mira. Sería. Se coloca. El 1. Coma. F al cuadrado. Es f por f. Entonces. Es f por f. ¿No? Y siempre es f por f. La multiplicación. ¿Te acuerdas? Se coloca. Como es la misma función. Se coloca. ¿No? X. Y se multiplica. O sea. Dos por dos. ¿Cuánto me da? Cuatro. Luego. ¿Quién sería? Tres. Cuatro por cuatro. Dieciséis. Luego. Cinco coma. Nueve. Ya está. Bueno. Eso sería. F cuadrado. ¿Y qué pasa si fuese? Pues. F a la cuarta. ¿No? ¿Cómo sería? A la cuarta. Ahora quieres. Sería. Uno coma. Ojo. Mira. Es dos al cuadrado. Cuatro al cuadrado. Tres al cuadrado. Si es a la cuarta. Sería uno. Sería. Pues. Dos a la cuarta. Dieciséis. Tres coma. Cuatro. A la. Cuarta. ¿No? Eh. Doscientos cincuenta y seis. Tres. Y el último. Sería. Cinco coma. Ochenta y uno. Listo. Mira. Si alguien me pregunta. El dominio de F. Es el mismo dominio de F. ¿Qué? Al cuadrado. Y es el mismo dominio. ¿De quién? De F a la cuarta. O sea. El dominio de la función. Es igual al dominio de la potencia. ¿No? No interesa qué potencia sea. ¿No? Claro. Porque mira. ¿Quién es el dominio de F? Uno. Tres cinco. ¿Quién es el dominio de F al cuadrado? Uno. Tres y cinco. Lo mismo. ¿No? Uno. Tres y cinco. Cuando es cuatro. En forma general. F a la n. Eso es lo que podemos concluir. El dominio no va a variar. ¿Sí? Bueno. Algo parecido va a suceder también con la potencia. ¿No? Vamos a ver ahora. O perdón. Con la regla de correspondencia. ¿No? Vamos a ver acá. Algunos problemitas. A ver. Ejemplo acá. Ejemplo. Ejemplo. O bueno no. Problemas ya. Problemas. Problemas. Primer problema. El primer ejercicio. El primer ejercicio. Acá me dice. A ver. F menos g. Tal que f menos g sea eso. Bueno. A ver. A ver. Lo vamos a hacer en forma irita. Para no. Mira. ¿A qué es igual f menos g? Primero vamos a hallar el dominio. El dominio. El dominio de f. Menos g. El dominio de f menos g. Es. El dominio de f. El dominio de f. Interceptado con el dominio de g. A ver. Vamos a ver. ¿Quién es el dominio de g? Por ejemplo. A ver. En f. Aparece. Dos. Cinco. Cuatro. A ver. Vamos a colocarlo acá ya. Dos. Cuatro. Cinco. El dominio son las primeras componentes. Dos. Cinco. Cuatro. Uno y seis. Uno y seis. Ese es de f. Ahora de g. ¿Quién sería su dominio de g? Es. Uno. Dos. Tres. Seis. Uno. Dos. Tres. Y seis. Uno. Dos. Diecinueve. Bueno. Vamos a hacer todo esto. Dominio. ¿Dónde es? Mirad. Acá. Acá. Y acá. ¿No? Entonces. El dominio sería. Uno. ¿Qué más? Dos y seis. ¿Ya? Dos y seis. Entonces. El dominio. De f. Menos g. Ya sabemos. ¿Qué es esto? ¿No? Entonces. Voy a hallar. F. Menos g. F. Menos g. En la forma. Para ordenar. Primero en uno. Ya. Un. Sería. Uno. ¿Cómo? En uno. Entonces. En uno. Mira. Ahí aparece. En uno. En uno. En uno. En f. Sería tres. Y en el otro. Es v doble. Sería f. Menos g. Sería tres. Meno w. Este es. Tres. Menos v. El otro. El otro punto. En el otro punto. Sería dos. Dos. ¿Cómo a cuánto? A ver. En dos. En f. Sale dos. Y en g. Sale x. Sale dos. Menos x. Dos. Menos x. y me faltaría el otro puntito el otro puntito sería en 6 6, ¿cuánto? en 6 en f salía 3 y el otro es y, ¿no? 3 menos y 3 menos y ahí está pero recuerda de que f menos g ahí, ¿cuánto es f menos g? es 1,1, recuerda por dato f menos g es 1,1 es 1,1 ¿qué más? 2,1 2,1 2,1 y el otro 6 bueno a ver, a ver tienen que ser iguales, ¿no? esto ha llegado a partir de la diferencia y este es etato si es 1 entonces 3 menos b doble vale 1 3 menos b doble es igual a 1 entonces de acá b doble ¿cuánto vale? ¿no? el b doble pasa acá b doble pasa bueno, ese es otro por acá, ¿no? para no desplazarse a ver, a ver mira el otro 2,1 acá sería 2 menos x debe ser 1 y entonces de acá x también vale 1 ¿no? vale porque él pasa acá y él pasa acá y ahora vamos a ver el otro ¿no? en 6 en 6 acá 3 menos y vale 2 ¿cuánto sería eso? y vale 1 ¿no? él pasa acá y vale 2 bueno, parece que no va a salir la alternativa ¿no? que raro a ver o yo me confundo vamos a ver ¿no? a ver, a ver en en 1 primero ¿no? en 1 en 1 sale 3 menos b doble vale 1 ¿no? ahí está por lo tanto bueno, creo que si está listo es raíz cuadrada me está pidiendo de x más y más b doble ¿cuánto vale x? bueno, x vale 1 ¿no? ahí está ¿cuánto vale y? 1 ¿cuánto vale b doble? 2 ¿cuánto sale en total todo? raíz cuadrada bueno, algunos ya lo pueden hacer en forma directa ojo no es necesario ¿no? bueno, eso me he salteado ¿no? este es el problema 2 no sé por qué me he salteado bueno este es el problema 2 ¿no? se supone que el 1 debe ser más más fácil ¿no? creo que sí ¿no? determine los elementos del rango ¿no? primero vamos a hallar el dominio por si acaso el dominio de f más b el dominio de f más b bueno, dominio mira arriba en f hay 1 y abajo no hay 1 en f hay 3 y en el otro sí ¿no? si hay 3 entonces si hay 3 a ver el otro par ordenado es 5 ¿no? si aparece 5 también ¿no? 5 bueno, lo vamos a hacer 5, 7 5 y 7 ¿no? 5 y luego también 7 creo que no hay más ¿no? está 3 bueno ¿no? está 3 5 también aparece 7 también aparece 6 no aparece ese es el problema o sea solamente va a existir suma de funciones acá nada más entonces ¿a qué va a ser igual f más g? a ver entonces ¿en dónde solamente va a haber? en el punto 3 a ver vamos a ver 3 y vamos a sumar en 3 ¿no? en ambos que tengan como primera componente 3 ahí está pues 3,4 y 3,6 se suma ¿no? 4 más 6 es 10 en 5 ¿no? en 5 a ver ¿cuánto sería en 5? a ver en 5 5,6 y 5,2 sale 8 ¿no? 6 más 2 ¿no? y el otro en el punto 7 ¿no? 7,9 y 7,2 sale 7,11 11 el rango de la función el rango de la función es 10 es 8 y es 11 de esa manera por lo tanto la suma de elementos del rango de f sería la suma ¿no? acá sale 19 más 10 29 listo bueno preguntas por favor si hubiera alguna pregunta alguna consulta ¿están ahí? ¿o ustedes o se han ido a la marcha? se han ido creo que ustedes a la marcha o están aceptando su congreso bueno todo claro bueno esperemos esperemos bueno hoy día hay marcha ¿no? dice en contra de habrá que ver quiénes son los bueno a ver el problema 3 el problema 3 dice sean las funciones problema 3 ya 3 sean las funciones f de x que es 2x menos 1 f de x es igual perdón 2x menos 4 de tal forma de tal forma que su dominio sea de 0 a 6 abierto de 0 a 6 y g de x g de x es a x pero ¿no? es a x más b ¿no? donde x pertenece de c a d me está diciendo de que f es igual a g ¿no? según eso me está pidiendo la suma bueno acá este tenemos que hacer lo siguiente ¿no? recuerda acá lo siguiente primero si son iguales ojo me están asegurando ojo no me están preguntando acá me están confirmando que son iguales no me están preguntando averigüe si son iguales ¿no? como hice yo el ejemplo ¿no? ahí tenía que averiguar ¿no? porque la pregunta era esa ¿no? en cambio acá no me están diciendo si esas funciones son iguales sino a mí lo que me están diciendo es que estas dos funciones son iguales si estas dos funciones son iguales cuando dos funciones son iguales cuando tienen una regla de correspondencia es decir ¿qué quiere decir esto? que a vale 2 ¿no? entonces vas a decir que a obligatoriamente ¿cuánto vale? 2 ¿y cuánto vale b? claro tienen que tener una regla de correspondencia menos 4 y a la vez su dominio debe ser igual si el dominio debe ser de 0 a 6 entonces también debe ser o sea c vale 0 y d vale 6 por lo tanto a más b más c y más d ¿cuánto sale? 4 ¿no? 4 ¿no? sale 4 sale 4 muy bien a ver 4 vamos a ver ojalá que se pueda 4 4 4 4 en 4 me dice dadas las funciones 1 2 3 4 5 ¿no? entonces el valor de verdad es mira de todos me hablan creo que suma o también bueno en el otro lado está a ver vamos a ver a ver en el otro lado aparece a ver suma o que aparece la potencia ¿no? mi producto ya listo primero vamos a este hacer lo siguiente ¿no? mira el dominio ¿no? la intersección ¿no? para lo que me pidan ¿no? primero lo que voy a hacer es voy a interceptar solamente el dominio de f intersectado con el dominio de f para ver ojo recuerda la observación que hice acá es de que el dominio de la suma es el mismo dominio de la diferencia el mismo dominio del producto y es el mismo dominio ¿de quién? de la división ¿no es cierto? entonces voy a calcular ¿y cómo se calcula el dominio de esto? es la intersección ¿no es cierto? siempre entonces voy a calcular primero el dominio para ver solamente en dónde existe suma o resto y la primera función son pares ordenados o sea entonces ¿eso qué implicaría? que si en el la primera función debo interceptarlo con el otro que tiene regla de correspondencia pero solamente en dónde donde exista en este caso pues intersección entre sus dominios ahí por ejemplo en f el primero es menos 3 ¿no? mira el primer elemento o sea el x vale menos 3 en g aparece menos 3 mira el x de dónde a dónde va en g en g va ojo el dominio de f ¿no? mira el dominio de f a ver vamos a colocarlo acá mira son solamente elementos son elementos ¿quién sería? el dominio de f el dominio de f sale menos 3 menos 3 3 y 4 ¿no? menos 3 3 y 4 ¿qué más? menos 3 3 y 4 y a la vez vienen 4 y menos 3 3 y 4 1 y 6 1 y 6 ¿con quién no tengo que aceptar esto? con el dominio de g ¿y quién es el dominio de g? ahí me dice va de menos 2 a 6 listo entonces el dominio de f interceptado con el dominio de g ¿qué sería? solamente la intersección a ver menos 3 ¿está acá? no hay o sea está descartado el 3 está sí 3 sí está el 4 está también está el 4 el 1 está sí el 6 está no porque es abierto no todo o sea solamente va a existir pues suma resta multiplicación o división en estos puntos en 3 4 y 1 nada más 3 4 y 1 ¿estamos de acuerdo? bueno a ver f más g no f más g porque a mí me está diciendo si existe f más g en menos 3 yo te pregunto la primera proposición la primera proposición me dice que existe suma f más g ¿de cuánto? de menos 3 esto es falso recuerda que este es el dominio y el dominio de la suma o de la resta o de la multiplicación solamente es en 3 4 y 1 o sea no en x menos 3 por eso es falso no existe suma en ese punto ¿correcto? por eso es importante ¿no? ojo esto por si acaso no te voy a solucionar es el dominio de f más g no solamente es el dominio también es el dominio de f menos g y el dominio de f por c ¿no? y también de la división bueno pero ese es el dominio entonces de nuevo recalco me dice ¿existe suma en este punto menos 3? no existe de f más g porque el dominio de f más g solamente ¿en dónde debe existir? en el punto 3 en el punto 4 y acá ninguno este es menos 3 no existe por lo tanto ese es falso me dice acá la raíz cuadrada la raíz cuadrada vamos a ver por acá la raíz cuadrada de f más g de 3 recuerda de que para que exista suma en el punto 3 si existe ¿no? porque si está en la suma entonces ¿cómo se ha hecho? esta raíz cuadrada ¿de cuánto? de f de 3 f de 3 más g de 3 ¿cuánto es f de 3? acá está f bueno ahí está bueno vamos a apoyarnos acá f de 3 el par ordenado en f es 3,5 o sea f de 3 vale 5 esto vale 5 más g de 3 el g recuerda que el g es 3x menos 4 ¿no? voy a colocarlo acá el g de x es 3x así está es el g de x es 3x menos 4 te está pidiendo g de 3 si vale 3 3 por 3 9 menos 4 9 menos 4 te da 5 ¿no? así está entonces eso también ¿qué sería? falso sería ¿no? sería falso porque salen 10 esto sale falso ¿no? de esa manera listo ahora el otro ¿no? vamos a pasar un poquito más acá a ver ahí está f de 1 por g de 1 ¿no? es f por g de 1 ¿no? a ver eso implica que entonces me está diciendo que eso vale 0 me dice ¿no? o sea esto saldría pues f de 1 por g de 1 si existe ¿no? recuerda que está dentro del dominio en 1 ¿cuánto es f de 1? ahí te dice f de 1 ¿cuánto era f de 1? bueno ya no lo hemos sacado de acá de a ver vamos a ver ¿no? ahí está f de 1 vale 3 ¿no? f de 1 vale 3 sale 3 por g de 1 g de 1 a ver reemplázalo acá g de 1 g de 1 sale 3 menos 4 sale menos 1 o sea esto sale menos 3 ¿no? de esa manera ¿no? f de 1 por si acaso f de 1 vale 3 y g de 1 al reemplazarlo acá g de 1 sale menos 1 y sale menos 3 y ahí me dice que eso es 0 ¿no? f es diferente de 0 es falso y por último por último por último es el siguiente ¿no? ¿cuál sería el siguiente? a ver a ver a ver ¿qué nos dice acá? ya vamos a ver g g de cuánto es de 2 es igual me dice a cuánto a 2f al cubo de menos 3 vamos a ver si es verdad o es falso ¿cuánto es g de 2? acá me reemplaza g de 2 mira 3 por 2 6 o sea si equivale 2 3 por 2 6 menos 4 te da 2 o sea sale 2 2 a la 4 ¿no me acuerdo? claro me acuerdo es g de 2 a la 4 g de 2 me salió 2 ¿no? pero me reemplazé 2 acá 3 por 2 6 menos 4 2 2 a la 4 igual a 2 veces ¿quién? f de menos 3 pero si tú reemplazas ahí f de menos 3 o es f de 3 creo que ¿no? bueno ahí creo que hay hay un error creo que de mi parte creo que ha sido esto que está acá bueno no veo muy bien este acá está debe estar este a ver a ver acá está mira ahí había un error tiene que ser falso ¿por qué? porque f de menos 3 ah sí sí perdón esto no es suma ¿no? sí está bien f de menos 3 sí existe f de menos 3 sí existe yo pensé que me diera f de la suma en la suma obviamente debe existir 3, 4 y 1 en la suma pero este no es suma es f de menos 3 y ahí aparece f de menos 3 f de menos 3 vale 2 y a 2 f de menos 3 vale 2 2 al 1 entonces ¿cómo sería esto? verdadero ¿no? 8 por 2 4 y 2 a la cuarta es 16 sería verdadero no sé si hubiera alguna consulta ¿hay alguna consulta? ¿duda? creo que me están listo bueno no se ve esta parte dice lo voy a tomar foto de todas maneras sí lo voy a tomar foto bueno me voy a acercar un poquito más no se puede acercar esto un ratito voy a tomarle foto para ¿cómo está esto? listo problema 5 y este problema número 5 lo que va a ocurrir acá es lo siguiente ¿no? es lo siguiente me dice acá que f de x es 3x más 2 no 3x más 2 de tal manera que el x pertenezca desde menos 3 a 4 y por acá g de x me dice que esto que está acá es 2x menos 1 de 2 a 8 ¿no? de esa manera bueno vamos a ver acá y habla de una diferencia ¿no? el dominio de f es el intervalo a b ¿no? entonces vamos a hallar la diferencia ojo pero para hallar esa diferencia ¿cómo se halla el dominio de la diferencia? el dominio de f menos g recuerda es el dominio de g o de f así que vamos acá interceptado con el dominio ¿no? así es ese es el dominio de la diferencia entonces vamos a graficar acá para hallar el dominio ¿no? vamos a interceptar acá mira a ver a ver por acá interceptados menos 3 3 a 4 es 4 por acá es 4 y por acá está menos 3 y por acá está 4 esto es abierto y esto también es abierto este es el dominio de f por si acaso dominio de f y el dominio de g sería esto que está acá vamos a hacer un poco más pequeño sería de 2 hasta 8 entonces x pertenece x pertenece de 2 a 4 eso que está ahí eso que está ahí bueno se nota se nota un poquito está llego bueno esto en realidad la intersección es el dominio de la diferencia pero por dato ese dominio de esa diferencia ahí te dice ¿no? ¿quién es el dominio? ab eso es por dato ¿no? el dominio de la diferencia es ab entonces identificando a vale 2 y b vale 4 ¿no? identificando eso según eso me está pidiendo ahí el dominio o por donde termina el valor por lo tanto la raíz cuadrada me está pidiendo FDA me enoje ¿no? ¿quién es FDA? como A vale 2 ojo FDA me está pidiendo ojo FDA ¿cuánto sería FDA? como A vale 2 y 2 está acá pues ¿no? saldría 3 por 2 6 ¿no? FDA A vale 2 mira A vale 2 3 por 2 6 6 más 2 vale 8 ¿no? menos GDB 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 que vale 4 y es la raíz cuadrada FDA ¿no? porque tú reemplazas 2 2 está acá en el dominio puedo reemplazar 3 por 2 6 más 2 8 más G de 4 ¿Cuánto sería G de 4? G de 4 2 por 4 8 menos 1 7 Bueno Es menos Perdón, es menos No, porque es menos Y eso es 1, ¿no? 8 menos 7 es 1, raíz cuadrada de 1 es 1 A ver Problema número 1, bueno, ahí está, dice, ¿no? Determine el rango de la función de F más G Bueno F de X es 2X más 3 2X más 3 Y me dice por acá El X va de menos 6 De menos 4 Así Y de X Va de donde a donde me dice X menos 3 Y de X ¿De quién? A de F más G, ¿no? A primero hay que sumar Pero para que sumen primero ¿Qué tienes que garantizar? El dominio Ojo Este es el dominio de F De frente Ojo, lo podemos hacer, ¿no? El dominio de F Más G Es el dominio de F Interceptado con el dominio de G Ojo, esto ya Lo hemos venido haciendo Entonces lo podemos hacer ya directamente Porque es intervalos Si tú interceptas estos dos Va a ir desde menos 2 ¿Hasta dónde va a ir? Hasta 6 ayer ¿No? Así va a ir, ¿no? Claro, porque mirá Menos 4, 6 ¿No? Abierto, abierto El otro es de menos 2 Que está por acá Hasta 8 La intersección Es de 6 Por si acaso, ¿no? ¿De dónde a dónde va? De menos 6 Menos 2 a 6 ¿Es eso? ¿No? Ahí está De frente Entonces el dominio De la suma Es de menos 2 a 6 ¿Tú quieres el rango de la suma? ¿Se acuerdan? Hace un momento también habíamos hecho un problema Inclusive más difícil Porque era una cuadrática Cuando tú quieres el dominio De la suma ¿Qué tienes que tener? Dos cosas, le dije ¿No? El dominio Que ya está El dominio de la suma Ya lo tengo ¿Y qué más? La regla de correspondencia Entonces la regla de correspondencia Simplemente habrá que sumarlo F Magi Dx ¿No? Que es lo mismo F F de x Magi Que es F más g De x ¿Qué se hace eso? Se suma nada F de x Magi Súmalo esto Esto a sumarse ¿Cuánto sale eso al sumarse? 3x ¿No? 3x Nada más 2x Más x Sale 3x 3 menos 3 ¿Qué pasa? Se cancela Este es F más g ¿Cómo hay ese rango? ¿Quién es el dominio? O sea El dominio de la suma ¿No? Tú vas a decir Entonces El dominio De f más g ¿Quién es el dominio De f más g? Menos 2 A 6 Ese es el dominio Es decir X Pero tiene ese X es menor que 6 Pero mayor Que menos 2 Claro Ese es el dominio Los valores que toma el x Tú quieres el rango El rango de la suma Es 3x Entonces a todo por 3 Sale menos 6 18 Recuerda que este 3x ¿Quién es? Es f Imagino Que esto a la final Es el rango O sea El rango de f De la suma Ojo Es eso Desde menos 6 Hasta 18 Es la respuesta El problema 2 A ver Te dice Sea la función Determine el valor de A ¿No? Vamos a ver por acá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver a ver te dice que f de x es no sé a ver te dice f de a bueno no sé pues f de a un retraso pero eso lo vamos a elevar a la 10 entonces a la 10 f de a a la 10 obviamente si a que eleva la 10 a la 10 sería 2a a la 10 y esto sale pues 2 a la 10 por a a la 10 o sea 2 a la 10 por a pero ese f de a la 10 por dato justamente me dice que vale 32 a la 8 bueno este 32 este 32 es como si tuviéramos ¿cuánto? 2 a la quinta ¿no? 32 y 2 a la quinta y este elevado a la 8 ¿no? y esto sale 2 a la ¿cuánto? 40 ¿no? 2 a la 40 listo entonces acá vas a tener 2 a la 10 por a la 10 igual a cuánto este 2 a la 40 yo lo puedo poner como 2 a la 10 por 2 a la 30 ¿sí o no? es lo mismo ¿no? multiplicación de las iguales se suma ¿no? entonces ¿qué es lo que le va a quedar acá? a la 10 es igual a 2 a la 30 bueno ¿no? salgo pues se puede hacer esto ¿no? ¿no? o si quieres busca pues el equivalente de esto ¿no? si quieres también busca el equivalente para darle sentido esto ¿no? esto puede ser 2 al cubo y todo a la 10 es lo mismo ¿no? 3 por 10 30 entonces de acá te queda pues a la 10 igual a 8 a la 10 ¿no? ahora sí ¿no? si los exponentes son iguales las bases deben ser iguales A vale 8 ¿no? así sería A vale 8 a ver vamos a ver uno más para acabar ¿sí? un favor un poquito más para aquí a ver el problema 3 ¿no? bueno 5 6 8 8 8 8 8 8 8 8 bien vamos a hacer ese problema y ahí nos vamos a quedar ¿ya? vamos a hacer ese problema a ver a ver dice f cuadrado menos g cuadrado ¿no? pero este f cuadrado menos g cuadrado por si acaso es f más g por f menos g entonces ¿qué tienes que hacer acá? lo que tú tienes que hacer acá es lo siguiente ¿no? primero el dominio ¿no? o sea vas a hallar el dominio de f interceptado con el dominio a ver ¿quién sería el dominio ahí? aparece en el primero 3 abajo no aparece 3 ¿no? no aparece como primera componente menos 2 si aparece ¿no? está menos 2 el otro a ver el otro aparece 7 aparece 7 no aparece 7 ¿no? como primera componente 4 aparece 4 si aparece a ver 0 aparece también aparece 0 o sea solamente la suma y la resta solamente existe acá en menos 2 4 y 0 a ver entonces f más g en menos 2 a ver en menos 2 f más g en menos 2 en el punto menos 2 es 3 y en el otro es ¿no? si yo sumo sale 4 ¿no? ojo acá también de una vez para ir ¿no? la resta también ¿no? en menos 2 porque en esos puntos hay tanto suma como resta en la suma simplemente se suman sus segundas componentes en menos 2 se suma sale 4 y en la resta sale 2 4 y acá sale 2 en el punto 4 ¿no? obviamente que acá también hay el punto 4 en el punto 4 arriba ¿cuánto es? 3 y abajo en el punto 4 es 0 y la suma sale 3 y la diferencia también sale 3 y por último en el punto 3 en el punto número 0 acá también el punto 0 ¿no? a ver ¿qué sale? en el punto 0 es 5 arriba y el otro es 7 si yo sumo sale 12 y el otro menos 2 ahí está ¿no? sale 12 en el punto número 0 12 12 12 12 y el otro es 100 y ese ahora bien recuerda de que el producto ¿no? vamos a hallar f más g por f menos g ¿no? el producto y en el producto de dos funciones porque esta es una sola función y esta es otra función también solamente mira su dominio es el mismo ¿no? o sea vas a salir menos 2 coma y acá sale producto ¿no? 4 por 2 8 en 4 sale 9 ¿no? ¿no? 4 se multiplica 3 por 3 y en 0 sale menos 24 menos 24 bueno el rango ojo esto recuerda que esto es ya sabes quien es ¿no? esto es f cuadrado menos g cuadrado pero te está pidiendo el rango ¿no? que te pide calcule los elementos del rango de esto ¿no? de frente el rango de f cuadrado menos g cuadrado bueno vamos a ponerlo así el rango el rango es 8 ¿qué más bien? 9 y menos 24 entonces la suma de elementos del rango del rango de f cuadrado de f cuadrado menos g cuadrado 17 menos 24 sale menos 7 bueno esa sería la respuesta ¿sí? no sé si hubiera alguna consulta si no entiendo que ya están de hambre o van a ir a la marcha si me dicen bueno muy tarde ya no sé bueno y me dice la 4 de la dirigida ¿qué tienes que hacer ahí? primero al cuadrado ¿no? si me están pidiendo eso o sea primero el dominio ¿no? el dominio de ambos como existe suma solamente vas a hallar ¿en qué punto? mira en el punto 2 en el punto 4 ¿no? mira punto 2 punto 4 porque está abajo ¿no? 2 4 y 3 nada más en esos puntos a ver solamente en 3 puntos a ver o sea si yo quiero hacer esto o sea si yo quiero hacer esto no solamente en esos puntos ¿no? en el punto 2 porque mira en G va de 0 a 10 abierto en 0 o sea no va a tomar 0 o sea solamente va a tomar 2 4 y 3 2 4 y 3 ahí tienes que hallar 2 4 y 3 ahí solamente vas a hallar ¿no? primero hallar la potencia en esto ¿no? en estos puntos ¿no? o sea por ejemplo ¿cuánto sería el f cuadrado acá? y en 2 bueno ¿cuánto te sale? ¿no? luego en 4 ¿cuánto te sale? y luego en 3 ¿cuánto te sale? no en 2 por ejemplo como está el cuadrado en 2 en f de 2 sale 0 ¿no? o no f cuadrado en 2 sale 0 en 4 al cuadrado sale 9 y en 3 y en 3 3 5 al cuadrado es 5 pero ¿no? así es y g bueno g en esos puntos nada más ¿no? en ese punto nada más g 2x menos 1 ¿no? es 2x menos 1 a ver si vale 2 sale 3 ¿no? ojo si vale 2 sale 3 a ver el otro ¿no? si vale 4 2x4 sale 7 ¿no? y el otro punto si vale 3x2x36 6 6 menos 1 es 5 bueno lo sumas ahí debe salir ¿no? de repente ahí creo que bueno de repente está mal calculado ¿no? pero esa es la respuesta ¿sí? ahora sí ahí no vamos a quedar le voy a tomar foto y se lo voy a enviar ¿ya? a la MIS para que ustedes puedan ahí no vamos a quedar será hasta la próxima clase por favor ¿sí?